¿Cuál es la situación de los presos en El Salvador? Najib Bukele ha cumplido un año desde que declaró el estado de excepción como parte de su lucha contra las pandillas en El Salvador. Y si bien las cifras han demostrado la disminución de la criminalidad en el país, Más protección, menos delincuencia. Hay más seguridad para andar en las calles. ¿Apoya usted el régimen de excepción? Sí. Las denuncias contra el abuso de poder tampoco se han detenido. Que ha estado acompañado de otras violaciones a derechos humanos como el allanamiento de morada, las amenazas, el acoso policial, los malos tratos, los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Desde marzo del 2022, policías y soldados han detenido a más de 61 mil personas, según cifras oficiales. En un reciente informe, Human Rights Watch ha sacado a la luz pruebas que refuerzan las teorías de violaciones masivas, hacinamiento extremo en centros penitenciarios y muerte de personas privadas de su libertad desde que Bukele asumió el cargo. Sin embargo, el presidente salvadoreño, en repetidas oportunidades, ha salido a responder ante las acusaciones contra su gobierno. Pero esto no ha sido suficiente. ¿De dónde les nació ese amor repentino por El Salvador? Si hasta hace poco no sabían a dónde quedaban el mapa. De repente, en estos tres años, han surgido todas las preocupaciones. ¿Y antes dónde estaban? ¿Dónde estaban cuando estos partidos de la esquina reclutaban niños y los obligaban a matar? Ahí están. Arena, el FMLN. Reclutaban niños para mandarlos a matar. Nosotros les damos computadoras y laptops. Ellos los reclutaban para mandarlos a matar. ¿A dónde estaban? El Salvador es un país libre, soberano e independiente. Tomamos nuestras propias decisiones. Eso lo tiene que tener claro el mundo entero. Queremos tener buenas relaciones con otros países. Queremos ser aliados, amigos, socios. Pero de verdad. Amigos, aliados, socios. Pero no colonia, ni patio trasero, ni patio delantero, como le quieren decir ahora. Nuestras puertas están abiertas de par en par. Pero no permitiremos que nos vengan a decir qué hacemos. De acuerdo con esta base de datos, 32 personas murieron bajo custodia, en su mayoría en los penales de Izalco y La Esperanza. Sin embargo, en noviembre, el ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó que 90 detenidos habían fallecido en circunstancias sospechosas. Estos abusos contra los detenidos se han llevado a cabo tras el quiebre del orden constitucional y la limitación del acceso a la información por parte de las entidades públicas. La ONU, por su parte, a través de Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, también se pronunció al respecto. Resulta especialmente preocupante que 90 personas hayan muerto presuntamente bajo custodia desde que se decretó el estado de excepción. Recordamos a las autoridades que el derecho a la vida, la previsión absoluta de la tortura, los principios de un juicio justo, incluida la presunción de inocencia, así como las garantías profesionales que protegen estos derechos, se aplican en todo momento, incluso durante los estados de emergencia declarados. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con el estado de excepción? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Gracias.